¿Cuántos delitos se han captado infragantes a través de este sistema que tienen? No sé si al mes, al día o al año, como lo tengan ustedes contabilizado, porque al parecer tendría que ser esta una de las ventajas que tiene, ¿no? Que al momento que se cometa un delito, se pudiera estar, ustedes lo pudieran estar evitando. Esas son mis preguntas. Gracias. Sí, pero muchas gracias. Fíjate que sí hay una gran cantidad de material que se captó en este movimiento. Tenemos videograbaciones donde diversas personas estuvieron recorrando principalmente la avenida Madero, realizando pintas y quebrando principalmente vidrios. Sí hay algún material que tenemos, sobre todo de fotografías, de cuando se llevó a cabo la destrucción de este monumento. Seguramente las instituciones responsables de salvaguardar o de proteger estos monumentos o estos inmuebles, en su caso, estarán presentando alguna denuncia al respecto. Los datos que presenté hoy son precisamente lo que ha captado C5. Sería bueno presentar las gráficas del tema de, por ejemplo, de narcóticos, cuántas personas han sido detenidas en posesión de narcóticos que han sido captadas. Es recurrente que detectemos a alguien que está consumiendo alguna sustancia, aparentemente narcótico, pues que se están drogando en la vía pública. Tenemos una gran cantidad de hechos de esa naturaleza. No recuerdo si traemos ese dato, pero me comprometo a pasarte los datos de carácter individual. ¿Cuántos fueron detectados con arma de fuego por cámara, por cámaras o consumiendo droga? Porque también es recurrente, hemos observado en alguna calle, algún vehículo donde se ven los masculinos al interior, se acerca la cámara y se aprecia de forma clara que están manipulando un arma de fuego. Han sido detenidos varios de ellos que están o que ponen el arma en el tablero y lo alcanzamos a observar y llega la policía y han sido detenidos. Muchos que están pasándole droga a alguno de los que lo están acompañando, inclusive agresiones contra hombres o mujeres, diversos hechos. No los traigo cuantificados en este momento, pero te pasamos una tarjetita en la que podamos detallarte por rubro quiénes y cuántos han sido detenidos. ¿Se identificó o se grabó en el momento que se estaba recopilando este objeto que se colocó frente a la tarjetita y por qué no se intervino a la tarjetita? Lo que nosotros logramos conseguir fueron imágenes, principalmente posteriores al hecho. El material recopilado fue a través de la policía cibernética, de las publicaciones diversas que se hicieron. En el momento, o en la flagrancia, no logramos videograbar nada nosotros, no. Sí, mira, decirte que un poste de cámaras tiene cuatro cámaras. Tres de ellas son fijas. Es decir, siempre están apuntando hacia el mismo lugar, digamos, toda la avenida principal, por mencionarte un ejemplo. Y las otras, la calle lateral y, digamos, la otra lateral. Esas cámaras no se mueven. Difícilmente puedes identificar un hecho porque no se puede manipular. Solo una de ellas, que es una cámara PTZ, tiene la posibilidad de acercarse y de girar 360 grados. Pero es muy complicado que tú puedas captar todos los momentos al mismo tiempo. Pues solo te enfocas en algunas características y habría que ver el momento en el que sucedió. Y en su caso, ver si esta cámara estaba enfocando donde había el mayor número de personas. Estábamos enfocando la catedral, que teníamos temor de que le causaran un daño. Y de igual modo, palacio. Entonces, digamos que la PTZ tuvo otros enfoques. No en este caso de... Sí, pues habría que revisar si tenemos esos datos, pero no me han informado a mí que hayamos captado a los responsables de estos hechos. Secretario, a propósito del C5 y de todo lo que nos han presentado, de sus avances, de su crecimiento. Preguntarles si ya hay acercamiento de policías de otros países o de otras entidades para replicar el modelo del C5 de Michoacán, por un lado. Y por otra parte, siempre hay el fantasma de los autodefensas y de los grupos armados de autodefensas en todo el territorio estatal. ¿Qué tanto se ha diluido eso a partir del crecimiento justamente de la policía estatal y de la unificación? Y de llevar a un solo mando la policía estatal, secretario. Sí, muchas gracias. Gracias. Decirte que sí ha habido interés de otros países, es recurrente que vengan a la academia de la policía estatal representantes o instructores de otros países de Perú, de Colombia, de Centroamérica principalmente. Algunos que han venido de la embajada de Estados Unidos, es recurrente que lo visiten y que tomen nota de lo que se hace y se lleva a cabo en ese centro. Y ya dependerá de ellos si replican alguna de las buenas prácticas que nosotros tenemos en C5. Pero sí decirte que es recurrente que tengamos visita de otras instituciones, de nuestro país y de otros países. Decirte de los autodefensas, tenemos información de que muchos de ellos están relacionados con movimientos de carácter delincuencial y que utilizan esa playera para excusarse de que defienden una causa legítima. El último caso que conocimos fue en el tema de Tierra Caliente, como ustedes vieron en diversos medios de comunicación, de que había supuestamente levantamiento de autodefensas. Pero investigamos y realmente se trató de células delincuenciales que querían tener ese control. Días después nosotros hicimos inspecciones a través de Sedena, Guardia Nacional y Policía de Michoacán. Había barricadas con costales de tierra, se retiraron, se destruyeron y no he tenido información de que hayan regresado. Hay otro movimiento de un grupo de personas que se levantaron en armas aquí en la zona de Salvador Escalante, Ixtar, Rullario de Rosales. Entonces, hemos ya tenido muchas pláticas con ellos, nos hemos reunido con los integrantes de la mesa de coordinación. El último acuerdo que tomamos fue hace aproximadamente 10 días. Hubo una reunión allá en la Secretaría de Seguridad Pública, en la que estuvo presente Guardia Nacional y Sedena, Policía de Michoacán, por supuesto. Y el acuerdo con los comuneros y con los presidentes municipales de Nuevo Durecho, de Salvador Escalante, de Santa Clara, de Ario de Rosales, es que se iba a reclutar personal de esas comunidades para que ingresaran a la Policía Michoacán, siempre y cuando cumplan con los requisitos del sistema. El último compromiso y la tarea que tienen ellos es hacer el reclutamiento. No lo van a hacer llegar, se hace la selección de personal y si ellos cumplen, pasarán, por supuesto, con el curso de formación, cosa que ellos aceptaron, porque muchos de ellos quieren que les demos el uniforme y el arma de fuego así de la noche a la mañana. Y ellos entendieron que esto es un tema de formación, de vocación, de servicio. Ellos están de acuerdo. Y una vez que esto suceda, este movimiento ya no va a existir de parte de los ejidatarios o comuneros de esa región. Y por el contrario, serán los elementos de la Policía Michoacán quienes estarán al frente de la seguridad de esas comunidades, donde desafortunadamente hoy no tenemos suficiente presencia. Secretario, buenos días. Por acá, Naomi Carmona, Grupo Marmon. Yo quisiera insistir un poco en la pregunta de Berito, saber, pues bueno, el saldo que hubo durante esta manifestación del 8M, si tienen ustedes números del saldo, saldo blanco o etcétera. Y también el gobernador había mencionado que sí va a haber un protocolo de seguridad, que sí va a haber presencia de elementos de seguridad como parte de un protocolo precisamente de cualquier manifestación. Sin embargo, pues no se observó presencia de ningún elemento policíaco. Sí estaba ahí la Secretaría de Seguridad. Y en otro tema, pues a ver, cómo será, que nos pueda compartir un poquito detalles de cómo será la coordinación o la estrategia con los casi mil nuevos elementos de la Guardia Nacional y del Ejército que estuvieron, que llegaron el fin de semana. Bueno, saber también si fue el gobierno estatal quien solicitó este reforzamiento. Se estaba hablando de que estos elementos tienen el objetivo de bajar los números en homicidios. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, mira, comentarte del saldo que tenemos en el movimiento del 8 de marzo. Es exclusivamente daños materiales a los inmuebles que fueron, digamos, pintados o grafiteados y algunos cristales que fueron quebrados. No hubo ningún incidente mayor, no hubo ningún contacto con la policía. Decirte que sí tuvimos un protocolo muy discreto, pero muy efectivo. Bueno, digamos que todos los grupos o el personal antimotines estaba al interior de diversos inmuebles, inclusive del teatro Ocampo o el que está recién remodelado, del Palacio de Gobierno también. De tal forma que no se requirió la intervención, pues, de los cuerpos de seguridad para calmar algo que pudiera haberse salido de control o que pudiera haber causado alguna lesión a las propias mujeres que estaban ahí mismo. El esquema de coordinación, bueno, como tú ya lo dijiste atinadamente, la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional mandó a reforzar el Estado con cerca de mil elementos. Los acuerdos que se establecieron en la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz dentro del grupo de coordinación, se acordó que los elementos serían distribuidos a los municipios donde se presenta el mayor número de homicidios, como el caso de Zamora, Jacona, Tangancícuaro, que son los tres municipios que más nos han ocupado del tema de homicidios dolosos. Entonces, precisamente el día de ayer se llevó a cabo esta reunión y se está analizando la posibilidad de que estos cuerpos de seguridad que vinieron a reforzar al Estado puedan ocuparse de otras acciones o de apoyo en otras acciones, como son los filtros carreteros o bien algunos cateos que la Fiscalía tiene pendientes de activar. Eso sería la información que tenemos. No. Los acuerdos que se establecen en la Mesa siempre han sido de que todas las instituciones debemos de multiplicar nuestros esfuerzos en esquemas operativos. Es decir, no significa que literalmente no lo hayamos pedido. Todos debemos ocuparnos de tener la mayor capacidad que sea posible. Y en la Mesa para la Construcción de la Paz, ahí se han tomado esos acuerdos. Independientemente de que esta petición, y lo quiero dejar muy puntual, fue una iniciativa del General Barrera, comandante de la 21 Zona Militar, quien hizo las gestiones en la Ciudad de México, y que estos acuerdos también se derivan de la Mesa Estatal para la Construcción de la Paz. Secretaria, buenos días. Ya nos descartó que no hubo ningún agredido en el saldo de la marcha del 8M, pero sí preguntarle si se implementará de ahora en adelante algún tipo de operativo para evitar confrontaciones como las que ocurrieron en dos puntos, tanto en el Templo de las Monjas como casi fuera de la Catedral, de grupos prohibida contra los manifestantes, donde sí hubo golpes, está documentado, que ahí incluso los señores que estaban de lado prohibida, que la otra era marcha feminista, se estaban agrediendo, o sea, había abuso de fuerza contra las chicas que se estaban manifestando. Preguntarle, ¿no va a haber ningún tipo de operativo de intervención policial en este sentido en las próximas manifestaciones? Pues mira, decirte con claridad que una de las obligaciones de las instituciones de seguridad pues es salvaguardar la integridad y la propiedad de las personas. Por supuesto que estaremos atentos a que estos hechos no sucedan y en caso de que haya alguna agresión que ponga en riesgo la integridad de las personas, debemos intervenir. Lo que hay que valorar aquí es que las situaciones pues no se confundan y que por el contrario crean que estamos reprimiendo un movimiento al que tienen derecho. Nosotros partimos de la buena fe de que las personas se van a conducir a través de una libre manifestación sin causarle daño a nadie. Son instantes que difícilmente se pueden evitar. Entiendo que hubo algunas agresiones, sin embargo, que fueron menores y que fueron en un instante que acabó en algunos segundos después. Sí. Hola, secretario. Buenos días. Rodrigo Sandoval. Preguntarle yo si tiene usted algún reporte sobre la situación que acontece ahorita en Tarímbaro. Al parecer el diputado Baltasar Gaón está tratando de recuperar la presidencia municipal que está tomada por la síndico. ¿Tiene usted hasta ahorita algún reporte? Porque hay algunos videos que circulan ya actualmente donde se percibe ya presencia de la policía a Michoacán para tratar de contener esta situación. ¿Van a intervenir? ¿Cuál es la situación en este momento allá en Tarímbaro? Por favor. Bueno, mira, no nos han solicitado la intervención de la policía a Michoacán. Entiendo que entre elementos se piden apoyo por cuestiones de desorden público. Sin embargo, a nivel municipal o a nivel institucional no han solicitado nuestra intervención. Yo creo que este es un tema del propio ayuntamiento, del Cabildo. En términos jurídicos le corresponde encargarse del despacho a la síndico. No entiendo qué tiene que ver el hijo con el ayuntamiento. Él es diputado, si no me equivoco. Entonces no tiene nada que hacer en el ayuntamiento. Es un tema completamente institucional y jurídicamente el síndico debe encargarse o la síndico debe encargarse del despacho del ayuntamiento. Entonces hasta ahora no han solicitado presencia. No, no se ha solicitado y por supuesto si lo requieren ahí estaremos. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias compañeros. Gracias. 5W Redactor, Revista Digital Informativa.